Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Y es que el mismo Johnny Carmona también desde San Diego en Carabobo, uniendo micondominio.com a toda Venezuela, plantea. Algunos proveedores dicen no tener facturas y utilizan notas de entrega. Elía, ¿es eso correcto? No, para nada. Está absolutamente contraindicado, no es recomendable, es ilegal. No te hagas cómplice, Johnny, de esta irregularidad por parte de esa empresa. Muy mal hecho, incorrecto desde el punto de vista de la ética empresarial, esta conducta, este comportamiento de la empresa. Y será lo que en algún momento el señal lo va a descubrir y van a penalizarlo. Que no se vea involucrado tu condominio, porque tú como miembro de la Junta que aceptaste esa actuación irregular, le vas a causar un daño, una consecuencia negativa a tu comunidad. No nos prestemos en los condominios a ninguna situación que sea violatoria de la ley. Y que va a tener en algún momento un problema legal innecesario. Y que todos los condominios van a enlazar, estamos obligados a hacer nuestra declaración una vez al año al impuesto sobre la renta. Y hacemos eso y eso se coteja, eso se cruza con la de las empresas que nos prestan servicios. Y el CENIAT tiene toda la razón, su obligación, su misión. El CENIAT hace en el país lo que la Junta de Condominio hace en el condominio, que es recoger y recabar ingresos para poder pagar las costas comunes. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.